¡No vengo, eh! Este concierto es gracias a una asociación que hay aquí La Asociación Cultural Metal Y queremos dedicar esta canción a la asociación porque el heavy metal necesita eso Que la gente nos unamos, hagamos asociaciones y apoyemos todo esto Por eso, un abrazo muy fuerte a los hermanos de Cataluña que se han constituido en una asociación Para defender el auténtico heavy metal a la que se llevan al corazón El que no va al gimnasio y hace abdominales para salir más guapo El que no habla de dragoncitos que te matan ¡El heavy metal de verdad, joder! ¡El que nunca será carne de gallo! ¡Arriba! ¡Que no somos grandes de gallo! ¡Que somos la nación de la libertad! Porque el vuelo que yo he visto Por la parte de mi bien Porque no vivo corriendo y evo gotas de mi bien Me he casado con la uro Soy amante de lo que Por la vista de mi bien Me gusta mi bien Mi suena y el mar en el parque Nunca veo que así Me suelo cantar la regla No quiero hacer una mujer 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 Nunca trabajo sin ver Arriesgo desde los ojos no nací para ver Conquicio para la primera Siempre usando la razón Que no me tomen cosas a las penas de la cañía Mi cera lleva en el paquete Nunca le voy a hacer Me quiero tratar las reglas a tiempo También hay de una mujer ¡Qué grande mi Cataluña! ¡A ver cómo me voy por la puta cabeza! ¡A ver cómo me voy por la puta cabeza! ¡A ver cómo me voy por la puta cabeza! ¡A ver cómo me voy por la puta cabeza! ¡A ver cómo me voy por la puta cabeza! ¡Voy por la puta cabeza! ¡Voy por la puta cabeza! No respeto por mi parte, nunca tienes la razón, porque en estos cuatro huesos nadie manda más que yo. No respeto por mi parte, nunca tienes la razón, porque en estos cuatro huesos nadie manda más que yo. No respeto por mi parte, nunca tienes la razón, porque en estos cuatro huesos nadie manda más que yo. No respeto por mi parte, nunca tienes la razón, porque en estos cuatro huesos nadie manda más que yo. No respeto por mi parte, nunca tienes la razón, porque en estos cuatro huesos nadie manda más que yo. No respeto por mi parte, nunca tienes la razón, porque en estos cuatro huesos nadie manda más que yo. No respeto por mi parte, nunca tienes la razón, porque en estos cuatro huesos nadie manda más que yo. No respeto por mi parte, nunca tienes la razón, porque en estos cuatro huesos nadie manda más que yo.